Hola, muy buenas tardes a todos los que resumen de Sentelequia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Freud y la verdad acerca de los chistes. Como todos ustedes recordarán, para Freud los chistes son una manifestación del inconsciente, así como los lapsus, los olvidos, los fallidos o obviamente el sueño. Como bibliografía estaré recomendando El chiste y su relación con el inconsciente de Sigmund Freud, publicado en 1912, y que también se encuentra en la cátedra de Psicología General de la UNLZ. Vamos a tratar de ver los temas principales de este texto, que son, a saberse, qué son los chistes o qué es lo que se puede considerar algo chistoso, cómo se forman los chistes y, obviamente, para qué los utilizamos o cuál es su función social. Veamos, Freud realiza una introducción repasando a autores que han hablado de este tipo de literatura cómica o chistosa y hace un pequeño raconto de definiciones de qué es lo que puede ser considerado algo cómico o chistoso o que puede causar gracia. Obviamente, considerando que la comicidad o qué es lo cómico es subjetivo. Lo cómico es como un juego del pensamiento. Es un acto de juicio, evidentemente. Es nuestra capacidad autorreflexiva de poder pensar sobre nuestras propias representaciones, sobre los juicios que emitimos y sobre las palabras que usamos. Es un juicio que juega. Recordemos que, por ejemplo, la estética en sí mismo es poder jugar con las cosas. Es como jugar con las ideas, donde prima la libertad. Si no hay libertad, no hay posibilidad de lo cómico. Y, obviamente, esto es un requisito fundamental, el tener cierto grado de ingenio, de poder elaborar el chiste e interpretarlo, evidentemente. También se juega lo semejante y lo desemejante. Lo chistoso es también comparar cosas que son disímiles entre sí y que, en realidad, nosotros encontramos mediante este juego del ingenio unas similitudes que no las hay. O, por el contrario, encontrar cosas similes en desemejanzas. Estas relaciones son, obviamente, arbitrarias. Son un juego, una tensión, una contorsión que nosotros ejercemos sobre las palabras. También se juega el sentido y el sinsentido. El chiste, por lo general, se encuentra en un sinsentido en el sentido. Por ejemplo, a través de un juego de palabras, de un malentendido, en un juego lingüístico o meros sonidos que suenan palabras, palabras que suenan similares a otras, encontramos un sinsentido que al principio no había. Por ejemplo, si usamos las palabras como se debe o en el uso habitual, en el uso cotidiano, en el uso coloquial. Por lo tanto, atribuimos un significado nuevo a esas palabras cuando estamos jugando con ellas. También se trata de encontrar una verdad. Por lo dicho anteriormente, esto de jugar con las ideas, con las representaciones, de cómo suenan las cosas y el significado que les encontramos, el chiste no es algo de uso cotidiano, de uso usual, sino que es algo rebuscado, ingenioso. No es el uso habitual y lógico de las palabras. Kant lo expresa en que es un desconcierto. Esta capacidad que tiene el chiste de sorprendernos y causarnos gracia, pero una única vez, ya la segunda vez, ya no nos toma por desprevenido y por lo tanto no nos causa tanta gracia. Y también otros autores lo han expresado como ese desconocimiento que luego tiene una explicación. El chiste también se caracteriza por su brevedad. De hecho, es una característica fundamental. La técnica de administración de las palabras, que deben ser contadas, deben ser mínimas. Si fueran más largos y explicativos, obviamente no serían graciosos. De hecho, un chiste que se explica es algo que no tiene gracia. Es, por el contrario, incluso hasta algo penoso o vergonzoso. El chiste es algo espontáneo del momento, que si no lo casas, luego no vale que te lo cuenten otra vez y mucho menos que te lo expliquen. Las técnicas del chiste o cómo crear estas cosas cómicas o graciosas son muchas. Vamos a citar algunas únicamente. El juego de palabras, lo que también puede ser un malentendido, que esto se puede dar incluso de forma intuitiva o natural sin que lo busquemos. Las homofonías, es decir, palabras que suenan similares y que pueden ser confundidas. Recuerdo ahora que Dolina decía que lo chistoso es poner algo donde no va. La caracterización, es decir, la exageración de alguna característica, por ejemplo, en las caricaturas o encontrar algo que es pequeñamente antiestético o feo y resaltarlo. Las polisemias del sentido, es decir, que una palabra puede interpretarse de muchas formas, aunque sea la misma palabra y suene exactamente igual. O incluso la puntuación de la frase, donde ponemos el punto y coma, puede generar una frase muy graciosa y diferente a la que originalmente nosotros queríamos decir, obviamente. Ahora, ¿cómo se relaciona con el inconsciente, que es la parte analítica, la que nos interesa? Freud lo analiza en la primera parte como lo de desconcierto e iluminación, aquello que no tiene sentido y luego se explica. El chiste es una forma rara de expresar un pensamiento, que dicho de otra forma, más adecuada, larga y explicativa, obviamente no sería gracioso. Del ejemplo en el cual un simple pedicuro conoce a un conde que es muy rico y dice que el conde lo trató como a uno de los suyos, por entero familionear, que es una palabra que no existe en español y que supongo que es un juego de palabras que tiene mucha más gracia en alemán, una mezcla de familiar y millonario, es decir, lo trató familiarmente con la condescendencia que suelen tratar los ricos a las personas de clase más baja que ellos. Entonces, ahí es donde analiza Freud la técnica que también se relaciona con el inconsciente. Aquí la explicación es que, obviamente, hay una técnica de palabras donde más de las veces lo gracioso es la forma. Vemos aquí que la frase entera hubiera sido «Rochat me trató de manera por entero familiar», o sea, todo lo que puede hacer un millonario. Y contraída, familiar y millonario en familiar, es lo que genera la gracia. Obviamente, los que saben ya de psicoanálisis saben que esto se llama condensación con formación sustitutiva, dice Freud, en la palabra mixta. La condensación de varias representaciones en una sola, uno de los mecanismos de los cuales el otro es el desplazamiento, la sustitución de una representación por otra. De hecho, para Freud, el chiste es una formación del inconsciente. Recordemos que el fallido, el síntoma, el sueño son formaciones del inconsciente y se manejan bajo su lógica, el movimiento libre de la energía psíquica, es decir, de estas representaciones, y siendo regidas por la condensación, que varias pueden presentarse en una sola, o el desplazamiento, el reemplazo de una por otra. Lo que Lacan llamaría metáfora y metonimia. En resumen, para decirlos en palabras del propio Freud, creo que esto estaba en la página 16 o 18, los diferentes criterios para definir el chiste, la actividad referida al contenido de nuestro pensar, el carácter del juicio que juega, el apareamiento de lo semejante, el contraste de la representación, el sentido de lo sin sentido, la sucesión de lo desconcierto de iluminación, la rebusca de lo escondido y en particular de un tipo de brevedad del chiste. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy. Si te ha gustado, por favor, déjame un like, eso es sumamente importante. El objetivo para estos videos es tener un like, una visualización. Que todo el mundo sepa que el contenido de resumen, de ciencias sociales y de psicología, es importante que se entere sobre todo la plataforma, y que al ver esos likes y esas visualizaciones, lo recomienden a muchas más personas. Si habitualmente ves estos videos, por favor suscríbete, así te avisa YouTube cada vez que lo subo, y eso también me ayuda, cuantos más suscriptores más se muestra el contenido, y por obvias razones que no debo explicar, comparte este video con tus compañeros, eso es lo que más me ayuda a que llegue a más personas. Sin más, me despido y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!